Que continúe expandiéndose, ¿no? Y desarrollándose nuestro sonido, además de la situación que está teniendo, ¿no? Ajá. Explícamele a la gente también de tu educación. Bueno, sí. Yo estudié en Nueva York en el Maness College of Music por un año y medio. Después estudié en las calles de Nueva York, bueno, tocando con Orquesta Música Popular. Y luego regresé al New England Conservatory en Boston. También hice estudios en Berkeley College of Music y siempre desarrollándolo y tratando de mejorar. Es muy importante la educación. Absolutamente que sí. Yo diría que ese sería el mensaje bueno para la juventud, ¿no? ¿Verdad? Definitivamente. Y no solamente por el hecho de que debe ser o que es lo correcto, sino que en realidad el potencial que tiene la juventud es tan y tan vasto. La mejor o la manera más productiva es definitivamente desarrollarlo a través de la educación. Bueno, así pensamos nosotros. Creo que todos debemos prepararnos para poder sobresalir como Néstor Torres está sobresaliendo hoy día en el mundo entero. Sí, como Michelle Camilo. Un placer tenerte. Muy bien. ¡Gracias! 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 Y continúa el Latin Jazz con Libre, Pocho Sánchez, Eddie Gómez, Stanley Torrenton, Néstor Torres y algo muy...